Bueno, lo veníamos anticipando, Pablo, de hecho lo estábamos hablando recién, justamente del radar, ¿no? De lo que estaban diciendo de esta alerta amarilla que hay con respecto a fuertes vientos, tormentas y probabilidad de caída de granizos. Estas imágenes que estamos viendo en este momento nos llegan a nuestras vías de contacto, de comunicación, son de Chapanay. Estamos hablando del departamento de San Martín, ¿sí? Sí. Chapanay, allí ustedes verán que a veces, mirá, se aparece hasta nevado y no, es la cantidad de piedras que cayó y ahí vemos, ¿no? El fuerte viento, la cantidad de agua también en estas lluvias importantes, esas tormentas y la caída realmente, pero de una manera increíble de granizo. Esto que venimos lamentablemente y que también San Martín, ¿no? Viene siendo distintos lugares y demás. Y de hecho Chapanay fue una de las localidades que mayor cantidad y tamaño de granizo tuvo en la tormenta muy dañina de la semana pasada. De la semana pasada, sí. Y nuevamente resulta castigada. Como veníamos viendo, la gran celda granicera que veíamos que había pasado por el Valle de Duco dejó precipitación en San Carlos, en Tunuyán, también en la zona del Carrizal, de Ugarteche, pasó por zonas de Luján de Cuyo, pasó por Maipú y termina en el medio del oasis productivo de la zona norte, en este momento llegando a la valle. Esa es la imagen actual, como verán. Es el centro y norte de la provincia y la celda se traslada, pasó por San Martín por parte del oasis productivo descargando granizo con vientos intensos también y llega prácticamente a la valle. Un poco más debilitada, vemos que la mancha amarilla y roja está en el centro de la pantalla, esa es la celda granicera, se ha ido achicando con el correr de las horas y llega a la zona, todavía está en zona productiva, todo lo que es el perímetro que uno ve con una línea azul, es zona cultivada. Lamentablemente sigue precipitando en zona cultivada del oasis norte, pero se va debilitando. Lamentablemente volvió a hacer daño, habrá que esperar. Además de los daños en la zona productiva, teníamos algunas imágenes y videos de la zona de Palmira, otras localidades de San Martín en donde hubo voladuras de techo. Sí, también. Y gran cantidad de agua caída, lamentablemente, bueno, el granizo y la tormenta volvió a hacer daño.